Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo video Y en este caso, bienvenidos a un nuevo top Vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas Sobre brujas o sobre brujería que tenemos en nuestro cine Es una petición de Chris Soto Al que le mando un saludo, un abrazo Y como siempre, gracias por la petición El video va dedicado a ti Como digo, vamos a hablar de películas de brujas Aunque durante el video ya comento Que si queréis se puede hacer una serie Sobre todas las películas sobre brujería que hay Pero eso lo tendréis que dejar en comentarios Pero bueno, por ahora vamos con mi top de películas Las películas favoritas en las que vamos a ver 6 películas de brujería y una mención especial Espero que os guste el video ¡Comenzamos! ¡Huejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del video ¡Un saludo Carpis! En el puesto número 6 he situado a la película Las brujas de Eastwick Titulada originalmente The Witchers of Eastwick Del año 1987 Y basada en la novela homónima de John Updike Una película que me parece muy buena sobre este género Aunque bueno, no es de terror La música de John Williams también ayuda muchísimo La película a tratar sobre las tres Anteriormente casadas pero ahora solteras Alex Medford que es una escultora La violoncelista Jane Spuford Y la escritora Suki Richmond Ellas se sienten reprimidas Tanto emocional como sexualmente En gran parte debido a las costumbres tradicionales Que dominan su pequeña ciudad costera de Eastwick Después de su última conversación Lamentándose por la falta de hombres adecuados en su población Y describiendo las cualidades que están buscando en un hombre El misterioso Daryl Van Horn Y su igualmente misterioso mayordomo Fidel Llegan a la ciudad A pesar de ser vulgar, grosero y descarado Y no particularmente guapo Daryl logra ser capaz de aprovechar las emociones más íntimas De las tres amigas Y como tal logra seducir a cada una de ellas A su vez, las tres mujeres florecen emocional y sexualmente Después del incidente que involucró a una de las principales personas de la ciudad La ultraconservadora Felicia Alden Las tres mujeres comienzan a comprender Cómo y por qué Daryl puede hipnotizarlas completamente Las tres deciden experimentar con algunos poderes aprendidos indirectamente de Daryl Para que puedan recuperar el control de sus propias vidas ¿Las mujeres de los estados? ¿O nos hizo el hecho de hacer por purpose? Jack Nicholson Cher Susan Sarandon Michelle Pfeiffer The Witches of Eastwick En el quinto puesto he situado a La Maldición de las Brujas También titulada The Witches del año 1990 La película está basada en el libro Las Brujas de Roald Dahl Teníamos como protagonista a Angélica Houston Que entre sus muchas actuaciones La reconoceréis por ser Morticia Adams En las películas clásicas de la familia Adams Una muy buena película del género fantástico Que la verdad entretiene mucho Un niño llamado Luke Está pasando las vacaciones en Noruega En la casa de su abuela Elga Evesheim Junto con sus padres Ella cuenta historias de brujas malvadas Y de cómo su mejor amiga de la infancia Fue secuestrada por una bruja De repente De golpe Los padres de Luke tienen un accidente de coche y mueren Y su abuela Elga se convierte así en su tutora legal Se mudan a Inglaterra y un día Una mujer se acerca y le habla a Luke Pero él la identifica como una bruja Elga se enferma y su médico le dice que tiene diabetes Por lo que decide viajar a un hotel costero para poder recuperarse A su llegada Luke se hace amigo de Bruno Jenkins Y tiene problemas con el gerente del señor Stringer Debido a sus mascotas Los ratones blancos Mientras tanto un grupo de mujeres de la Real Sociedad Para la prevención de la crueldad con los niños Llega a una convención con su líder La señorita Eva Ernst Pero pronto Luke se enterará de que Eva es la gran bruja Y su convención es distribuir una poción mágica Para convertir a todos los niños en ratones en Inglaterra Cuando la gran bruja alta ve a Luke Le convierte en un ratón ¿Qué puede hacer Luke? En el cuarto puesto tenemos The Witch O la bruja del año 2015 Una película que mucha gente no considera de terror Y que además han masacrado bastante A mí realmente me parece una joya Y casi de lo mejor que vimos en el año 2015 Dentro de este género Tenemos a Anya Taylor-Joy Que se está convirtiendo en una actriz clave en muchas películas Aunque es una película que se toma su tiempo Lo que más me gusta de ella es esa forma de desarrollar los personajes Y ver la evolución de cada uno de ellos Hasta el final de la película Un final que se podría continuar perfectamente Pero no vamos a entrar en ese tema La bruja sigue a una familia puritana del siglo XVII Que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque Más allá de su granja de Nueva Inglaterra En la década de 1630 En Nueva Inglaterra William y su familia Su esposa Catherine Su hijo Tomasin Y su hijo Caleb Y sus hermanos fraternos Marcy y Jonas Son expulsados de una plantación puritana Por una disputa religiosa Ellos construyen una granja cerca de un gran bosque aislado Y Catherine tiene un hijo recién nacido Llamado Samuel Un día Tomasin Está jugando a Peekaboo con Samuel Cuando el bebé desaparece repentinamente Se revela que una bruja de manto rojo Había robado a Samuel Que aún no estaba bautizado Y esa noche lo mata Y usa su sangre y grasa Para hacer un ungüento volador En el tercer puesto Es situado a Witchfinder General Titulada El Inquisidor O el General Witchfinder En España Y cuando las brujas arden En México Ahora sí Una película de terror En este caso Una película británica De 1968 Y dirigida por Michael Reeves Fue patronizada Por Vincent Price Ian Ogilvy Hillary Dwyer Y Robert Russell Una joya clásica Sobre brujería Que si no habéis visto Os recomiendo Tanto si os gusta el cine clásico Como si os gusta el género De las brujerías O Sobre todo Si os gusta Vincent Price Deambulando De aldea en aldea Para erradicar Todo el mal Y lo oculto De la Inglaterra Del siglo XVII Devastada por la guerra Por cierto El despiadado abogado Matthew Hopkins Claramente Usa la guerra civil inglesa Para su ventaja personal Como el instrumento oficial De terror De la iglesia El perseguidor Manchado de sangre Vaga por East Anglia Acompañado por Su sádico asistente John Stirney Condenando Torturando Y finalmente Ejecutando A todos aquellos Que no logran Sobrevivir A sus horribles Y odiosas Pruebas de sangre Y fuego Es el abominable Y muy temido Witchfinder General El incansable Observador de brujas Y ningún alma Está a salvo De su ira Cuando tiene Sed de confesión So vividly That you flinch So real That you too Will fear The Witchfinder General Be the first to see it Be the first to talk about it The Witchfinder General Segundo puesto Para una de las Mayores joyas Dentro del género De la brujería Pero muy difícil De ver Para mucha gente Hoy en día Se trata de Axan También titulada La brujería A través de los tiempos Es del año 1922 Y está escrita Y dirigida Por Benjamin Christensen Esta película Es Cine mudo Por eso Quizás A los que os gusta más El cine actual No os guste O os cueste Un poquito de ver Pero es una De las grandes Películas Sobre brujería Está dividida En siete capítulos Y es una mezcla Entre documental Y película de ficción Que intenta Arrojar luz Sobre las numerosas Supersticiones Que giran En torno A las enfermedades Mentales Indescifrables Que llevaron A las implacables Purgas de brujas Durante la época medieval A través de una serie De viñetas gráficas Y hueco grabados Originales No rehúye Las inhumanidades Rebeldes De la inquisición Y sus prácticas Espantosas De interrogatorio Ya que inquisidores Sádicamente despiadados Destrozan miembros humanos Y torturan la carne Hasta que el acusado Confiesa O implica A otra mujer En brujería Desde la edad oscura Hasta la moderna Década de 1920 La histeria Se confunde a menudo Con la desolación Sin embargo ¿Qué separa A la verdad De una mentira? En serio Es una joya Dale una oportunidad Y el primer puesto Esto es para Suspiria Pero la película original ¿Vale? El remake Aún no se ha estrenado Así que no he podido verlo Pero en cuanto lo haga Os traeré la crítica Y seguramente Haga un versus También Bueno Titulada igual En España Suspiria Y Al Arido En Hispanoamérica Se estrenó En el año 1977 Y está escrita Y dirigida Por el gran Darío Argento Y es Sin duda La mejor película Sobre brujería Que tenemos O al menos Lo es para mí Como ya hemos comentado En otros vídeos Forma parte De la trilogía De las tres madres Compuesta por Esta película Inferno De 1980 Y la madre del mal Del año 2007 Es un guiallo Considerado La película De culto Y no es para menos Además El uso de los colores En esta peli Es simplemente Una belleza visual En medio De una tempestad Violenta Y sin igual La ambiciosa Estudiante De ballet Estadouniense Susy Banyon Llega En la oscuridad De la noche A la distinguida Academia de Danza De Friburgo En el contexto Del atroz Asesinato De otra joven Estudiante Obligada A permanecer En la escuela Después de un repentino Desmayo Susy empezará A sospechar Gradualmente Que los incesantes Ataques Contra Los desprevenidos Miembros del instituto Y la interminable Serie de incidentes Siniestros Coinciden Con los inquietantes E insidiosos Rumores De brujería ¿Es la renombrada Academia Un nido secreto De víboras? Una gran película Eso sí Olvidaos de que En ella Está Miguel Bosé Y en este caso No podía faltar Una mención especial Y es que ha añadido Hocus Pocus Titulada Abracadabra En Hispanoamérica Y el retorno De las brujas En España Es una película Tirando a infantil De fantasía Y comedia Y que quería destacar Porque sin duda Es la versión Más entretenida De unas brujitas Que tenemos Aunque Siempre podemos Hacer una serie De brujas Al estilo La serie de Payasos Asesinos O animales Asesinos Contando todas Las películas Sobre brujas Que hay Incluso series Pero eso podéis Dejarlo en comentarios Continuamos En el año 1693 Tres hermanas Winifred Mary Y Sarah Fueron ejecutadas Por su práctica De brujería Pero no antes De que su libro De hechizos vivientes Les revelara Una maldición Para traer A las tres De vuelta De la muerte 300 años después En 1993 El adolescente Max Denison Es un recién llegado A Salem Que lucha Por adaptarse Después de crecer En California Ahora Debe pasar la noche Acompañando Puerta a puerta Por truco O trato Mientras sus padres Disfrutan Del baile de Halloween De la ciudad Los esfuerzos De Max Por impresionar A una chica Lo llevan A romper La maldición Y traen De vuelta A Sarah Mary Y Winifred Sanderson De la muerte A partir de aquí Una persecución Ininterrumpida Y llena de diversión Mientras las brujas Persiguen a los niños Decididas a realizar Sus hechizos Antes del amanecer O de lo contrario Desaparecerán Para siempre Max Danny Y Allison Deben trabajar juntos Para superar Al trío malvado Y su arsenal mágico Con el destino De todos los niños De Salem En juego Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el top De mis películas favoritas Sobre brujería O sobre brujas ¿Cuáles son para vosotros Las mejores películas Sobre brujería? ¿Coincidís conmigo En algún puesto De este top? Puedes dejarlo todo En comentarios Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo Dale like, comparte Suscríbete Para más vídeos Y dale la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós